Spencer del otro, pelota en el aire, la pelota cae. Estaba atento, Fühler para darle esa tapa. Varale, va Varale, contra todos, camino directo al aro. El rebote se lo queda Basualdo, a correr Basualdo contra todos, va Basualdo, bandeja de mano derecha, como si hubiese falla. Va Moore, ataca a Atenas, Varale contra todos, se la cuelgan a Spencer, a Liyup tremendo. No lo toma, juega McClinton, Comba sabe, Machuca se mete en la pintura, bandeja de mano izquierda. Muchos pases, tratando de encontrar la mejor posición para lanzar, fue Machuca. Para Robinson que quedó solo y arma para tres, muy largo. El rebote en dos tiempos para Spencer, gira, lanza para dos, se apoya con tablero. Arrancó el segundo cuarto, Gastón García se planta desde la línea de libres, lo busca Sanzotera. Gran corte por línea final del Tommy Sanzotera. Al fondo, se la cuelga Spencer, la baja para Varale. Varale tiene tiempo y espacio, arma para tres, con tablero. Cortina de Basualdo, otro corte para Sanzotera, pase de espalda para Basualdo. Ojo, se lo baja Varale. Estaciona el ataque a Atenas con Varale, lo busca Spencer. ¡Tremenda la volcada! Sigue Moore, lo busca allí a Robinson ante la marca de Sanzotera. Se levanta con tablero para dos, doble de Atenas. Fühler, la cortina de Basualdo sigue. Fühler se levanta desde cinco metros para dos. Doble de Fühler para Moore. Sigue Moore, entrega para Spencer, que lanza la volcada. Ter. No se anima a armar para Tres, se mete en la pintura, lanza con tablero para dos. Facha, Spencer toma el rebote. CJ Fühler, nuevamente con Machuca. La cortina de McClinton. Machuca lo buscó a McClinton. Buena jugada. Poste bajo para Spencer ante la marca de Fitzpatrick. Spencer. Nueva York juega con Basualdo. Basualdo con Machuca. Le encuentra a Basualdo. Volcada, mano izquierda. Gran combina. San Martín, 45 Atenas. Sursch-Mitten se mete en la pintura ante la marca de Fühler. ¡Tremenda! Lo va a poner en juego. Arn recibe Spencer. Lo va contra todo directo. ¡Se al canasto! Los largos intercepta el pase. Arn Sursch-Mitten que se planta y arma para Tres. García. Basave en 45 se planta y arma para Tres. Saca para Sursch-Mitten que arma para Tres. Sanzo Tera este sí de 7 metros para Tres. Bombazo de Sanzo en un doble. Tres, 58 San Martín, 60 Atenas. Lucas Arn lo hace pasar de largo a McLean. Sursch-Mitten. Cortina de Arn. Doble cortina allí con Spencer. Arn y Spencer solos debajo del... Tres, después de que San Martín no puede anotar para estirar la defensa. Once es la máxima. Es la máxima que recorta con un doble. Matías de Atenas, 10 segundos en el reloj de tiro. Moore nuevamente. Arma para Tres con Tablero. ¡Bomba! Atenas a correr. Hay ventaja numérica. Va Moore, la saca para Varale. Se reacomoda Varale y arma para Tres. Fuebler. Machuca se planta y arma para Tres. Machuca. De quien si no, de Spencer. Se lo roba Machuca. Entrega para Basave. Cortito para Basave. Dosificando fuerzas, cuidando el físico. Varale se retira y arma para Tres. ¡Bombazo! Martín más lo desarrollado también ante Atenas. Ante Regatas donde el conjunto correntino tuvo una efectividad enorme. Muestra mejoría sin dudas y de lo mejor... Cruza la mitad del campo Moore. Va a ser victoria de Atenas. Quedan algunos segundos para el final del partido. Ahora sí. Suena la chicharra aquí en el portín rojinegro. Final. Final del partido. Gran victoria de Atenas en la ruta. Gran victoria de Atenas en corrientes. ¡Suscríbete!